¿Cómo está la técnica, Kiko? ¿Qué hay que hacer, amigo? Mira, qué rojo ese salmón. No hay que tener mano para filetear un salmón. Qué cancha para filetearlo. Que me dice salmón, chiquillos. Imagínense esto con quesito a la plancha. Yami, ¿tú sabes filetear? Eh, pescados no. Y bueno... Un mono por ahora. Y, y, y bueno, y contame qué sabés filetear entonces, chica. Por ahora un mono. Dime, por favor. Ah, ya. Yo también sé filetear re lindo, pero después te cuento qué. Escúchame, sí, porque vamos a decir que filetear salmón y filetear pescado es un arte, ¿eh? Sí, no es fácil. Es un arte filetear pescado y salmón, efectivamente. Aquí se ve. Oye, además, mira, quedó la pieza perfecta. Realmente yo me siento un Germán Valenzuela con este micrófono. Así que vamos a pedir, por favor, a la producción. Ayúdame, Cata, por favor, con mis micrófonos, Germán Valenzuela. Bueno, invitamos a la gente que venga acá, que hay harto, hay queso, hay verduras, pescado, marisco, hay de todo. Y que esperamos a la gente este verano para que lo venga a visitar. Perfecto, ya lo saben, chicas, yo los quiero acompañar porque, miren, quedó hermoso eso. Sí, obviamente es el loguito que quiero distinto. El micrófono está perfecto.